Hoy vamos a probar cuánto resiste este teléfono, el CAT S31 de Caterpillar. ¿Estáis preparados? Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Caterpillar es una de las empresas más grandes que fabrican maquinaria de construcción, minería, etc. El CAT S31 tiene IP68 y la especificación 810G. Para los que no lo sepáis, la especificación 810G es la tipo militar. Eso implica que resiste todo tipo de impactos. Humedad, agua, polvo, incluso explosiones si te descuidas. O sea, lo resiste todo. Grandes presiones, bajas presiones, congelaciones, todo, todo, todo. Dentro de la cajita tenemos el cargador y el cable para cargar. Aquí lo vemos, que es USB, micro USB. Tiene un revestimiento de goma por todos lados, menos por la pantalla y las cámaras, por supuesto. Y esto lo hace muy resistente a los impactos. Si podéis verlo un poquito, ya lleva una lámina protectora encima, ¿vale? Yo no se la he puesto. Ya viene así. Aquí estamos viendo los botones. No son en pantalla, son exteriores. También podemos comprobar que todas las conexiones, como por ejemplo la de los auriculares, tienen una tapita de goma. ¿Veis? De esta manera nos garantizan que por ahí no va a entrar nada. Lo mismo ocurre con el conector micro USB de la parte inferior para cargarlo. Fijaos también que la parte posterior y laterales tiene unos salientes de goma. Esto nos va a permitir que no se deslice fácilmente y por otro lado, que en el caso de impactos, pues amortigüen un poquito más. Esto está diseñado para que soporte el trato dentro de la construcción. Vamos a empezar a probarlo con el polvo. Un polvo súper fino que vamos a ver si resiste. Antes de meterlo voy a dejar reproduciéndose mi vídeo los 10 muñecos más creepy del mundo. Tenéis que verlo si no lo habéis visto porque es mi colección personal. Así que va adentro, cerramos, mientras está reproduciendo y empezamos a agitarlo. A ver si resiste realmente a este polvo tan fino que tengo en este recipiente. Es un polvo, como siempre os digo, muy especial, con partículas realmente muy finas y que vais a ver que cuando abra el bote, muchas de ellas se quedan en suspensión y salen del bote volando. Vamos a verlo. A ver, de momento no veo nada. Está todo muy gris. No veo la pantalla. Puede ser que se haya estropeado ya. Vamos a comprobarlo. A ver. Cuidado. Como digo. Oh, fijaos en ese polvo. Fijaos, fijaos en esto. Mirad el polvo como sale. Mirad como sale ese polvo. Vamos a sacarlo. Oh. Y de momento está aguantando. Una cosa que también me parece bastante interesante para ser tan resistente es que aquí hay una rejilla que aparentemente es bastante grande y por ahí podría entrar algo de polvo. De hecho, ahora estoy viendo una parte más negra que seguramente es el orificio donde está el micrófono y el altavoz y por lo tanto es uno de los puntos débiles. Sin embargo, se sigue escuchando, como podéis comprobar. Impresionante. Fijaos. Se escucha perfectamente. De hecho, el sonido es bastante bueno. Algo curioso en los teléfonos irrompiles, en los teléfonos más resistentes del mundo. Porque algunas veces el audio baja un poco de calidad. En este caso es muy bueno. Pasemos ahora a la prueba de los impactos. Aquí tengo un recipiente con un montón de piedras. Algunas más romas, otras más picudas. Lo vamos a meter dentro también con el vídeo reproduciéndose y a ver cómo termina la pantalla. ¿Se romperá la pantalla o no se romperá? Vamos allá. Esto es como si hubiese estirado el teléfono, pues montaña abajo, golpeándose con todas las piedras. O como si le hubiera caído encima un camión de piedras. Ay, bueno, las piedras del camión, no el camión con las piedras. Todo no, solamente las piedras, ¿vale? Vamos a darle un poco fuerte. Vale. Yo creo que ahí está ya bastante bien. Vamos a abrir. ¡Qué cantidad de polvo! Vamos a abrir y a ver qué nos encontramos. A ver en qué estado está el teléfono. Veamos. ¡Oh! Atentos, porque esto... ¡Oh! Cuidado, cuidado con esto. Cuidado, porque hemos encontrado aquí algo realmente no esperado. Y es que la tapa, mirad aquí, la tapa en la cual se introduce la tarjeta se ha salido. Vaya, vamos a intentar ponerla. Esto no nos había ocurrido nunca hasta ahora. Esta es la tapa para la ranura de la tarjeta SD y esta es la tapa de la ranura para la tarjeta SIM. Pasemos a la siguiente prueba, pero aquí ya temo que pueda empezar a fallar. Vamos a ver cuánto resiste. Ahora vamos a meterlo con un poquito de humedad, tierra y agua. Veremos qué ocurre, pero si una de estas tapas se sale, en ese caso podrá entrar el polvo, podrá entrar el agua y podría empezar a estropearse. Lo volvemos a introducir reproduciéndose el vídeo y veamos qué ocurre con la humedad y la tierra. El lodo, ahí, vamos a ver. Y como veis, aquí sin trampa ni cartón puede ocurrir cualquier cosa. Eso realmente ha sido muy inesperado, pero muchísimo, ¿eh? Bueno, vamos a ver en qué estado está. Vamos a ver toda esta tierra. Veamos, sigue reproduciéndose. A ver, oh, cómo huele esto. Cómo huele. A ver, ahí lo estáis viendo. Se sigue reproduciendo perfectamente. Funciona. Veamos el audio. El audio funciona. Lo que ocurre es que está el altavoz obstruido, está tapado por todo el barro y el agua y entonces el sonido sale peor. A continuación, lo que vamos a hacer es meterlo en la prueba del agua. Esta, después de saber que se ha abierto con la batidora de piedras, puede ser ya un poquito más... A ver qué pasa, ¿sabes? Vamos a introducirlo. Como ya muchos dijisteis, queríais que el agua además tuviera piedras. Así que en esta prueba del agua también hay piedras. Para simular mucho mejor un río. El cual, si se cae, será golpeado por las piedras. Vamos allá. Lo metemos, se escucha, hay audio. Vamos a asegurar las tapas, por si acaso. Y ahí está. Dentro. No se ven burbujas de momento. No veo nada de burbujas. Vemos la pantalla iluminada, con lo cual, pues de momento parece que sigue funcionando. Pero ahora vamos a batirlo. Vamos a batirlo con todas las piedras que hay aquí dentro. Y a ver qué ocurre. Fijaos. Bueno, han salido incluso algas. Sí, se ve ahí todo verde. Veamos qué ocurre. Vamos a ver. A ver, creo que todavía se ve la pantalla. Sigue golpeándose con piedras. Estas piedras podrían volver a quitar la tapa. Es algo que no sabemos si va a ocurrir. Pero esto parece bastante emocionante. Vamos a ver, porque me ha parecido ver la pantalla. Cuidado que me ensucio y tengo la bata recién lavada. Vamos a sacarlo. Ahora sí que se ha lavado. A ver. Vamos a ver cómo está esto. Fijaos. A ver. ¡Ah! Estos son algas. Son algas lo que hay por aquí. Se escucha. Atentos a esto. Vamos a ver. Adiós, bata. Se escucha. Un poquito más bajo, porque todo el orificio del altavoz está tapando con el agua y, por lo tanto, es como si lo tuvieras tapado un poquito con la mano. Pero se escucha, ¿eh? En cuanto lo dejemos secar un poco, vamos allá, vamos a intentar secarlo. Vamos a comprobar que el audio sale mucho mejor. Vamos allá. Ahí está. Falta, como os digo, secarlo un poco, pero ya, nada más secarlo con el trapito, se escucha bastante mejor. La pantalla no tiene apenas arañazos en comparación con otros teléfonos. Y dado que está diseñado para soportar las situaciones más duras dentro del ámbito de la construcción, vamos a colocarlo pantalla arriba. No va a ser pantalla abajo, pantalla arriba, aquí. Y vamos a dejar caer algunas herramientas sobre el teléfono, sobre la pantalla del teléfono. Voy a empezar dejando caer de punta un destornillador a una altura aproximada de medio metro. Veamos qué ocurre. A ver si lo aguanta. ¡Oh! ¡Madre mía! Ha sido impresionante, porque cuando ha golpeado se ha visto un círculo y pensé que había estallado la pantalla por completo. Este destornillador tiene un pesito considerable. Para ser un destornillador. Un poco ahí. Y no tiene nada. O sea, está tal cual. Un pequeñito arañazo. Vamos a pasar a algo un poquito más contundente, como por ejemplo estos alicates. A ver qué ocurre si lo dejo caer. Vamos a ver. Preparados. Listos. Medio metro. ¡Oh! Impresionante. Fijaos. Mirad, 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 mirad esto. Ahí ya ha cascado un poquito. Voy a quitar la pantalla. Así vamos al centro, que está más oscuro. Y ahí podemos ver el impacto del destornillador a medio metro. Realmente ha sido impresionante el golpe que le ha dado. Aún así, sigue funcionando. Y es un pequeño arañazo que no molesta para nada. Luego quitaremos el protector a ver en qué estado se encuentra realmente la pantalla. Pero vamos a dejar caer más cosas a ver qué sucede. Una pesada llave inglesa. Veamos qué ocurre si la dejamos caer ahora a medio metro. Por ahí aproximadamente. Atentos. ¡Oh! ¿Habéis visto eso? El golpe ha sido exagerado. Fijaos en el arañazo que hay ahí. Esa es la llave inglesa. Vamos a ver qué más hay, qué más tenemos. A ver, un alicate de punta. También bastante pesado para lo que es una herramienta, ¿vale? No es una cosa que pese un kilo, pero puede pesar perfectamente unos 400-500 gramos. Vamos allá. La dejamos caer a medio metro de altura. Ahí. Y... ¡Oh! ¡Wow! Impresionante cómo ha golpeado. Y sin embargo, no ha dejado en esta ocasión ni una sola marca. Veamos qué más tenemos por aquí. Voy a probar ahora un cúter sobre la pantalla directamente, sin papel ni nada. ¡Oh! Vale, este es un cúter profesional muy, muy cortante. Y como podemos comprobar, ha sonado un clac, que es porque ha rajado el protector. Vamos a hacer una línea más. ¡Oh! De acuerdo. Ha vuelto a hacer clac, por lo tanto, ha vuelto a traspasar este cúter profesional el protector de pantalla, la lámina protectora. Pasemos ahora a dejar caer sobre el teléfono un martillo de carpintero. A ver qué ocurre. También a aproximadamente medio metro de altura. Y... ¡Oh! ¡Wow! Parece que el hecho de que la superficie del martillo haya sido más amplia, ha hecho que el peso de la caída, esa fuerza, se haya distribuido por la pantalla. Y al no ser la superficie tan pequeña, pues ha aguantado muchísimo mejor el golpe. Pero vamos a pasar ahora a esta maza de 3 libras. Veamos qué ocurre si dejamos caer a medio metro de altura una maza de 3 libras. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Oh! 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 Ha aguantado perfectamente. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que hacer la prueba del teléfono martillo. Así que vamos a tomar un clavo, por ejemplo, este de aquí. Y vamos a empezar a usarlo como martillo, el teléfono, para clavar este clavo primero con la parte posterior. Vamos allá. A ver. Vale, ha aguantado. Y ya, como podéis comprobar, lo ha clavado. Ahí lo tenéis, clavadito. Muy bien. Si nos fijamos en la parte posterior, está intacta. Así que vamos a hacer la misma prueba ahora con la pantalla. Veamos cuánto resiste y si se puede clavar un clavo con la pantalla de este CAT S31. ¡Vamos allá! De momento parece que aguanta. Y ahí lo tenemos. La pantalla ha resistido perfectamente y el clavo incluso está más clavado con la pantalla que con la parte posterior. Atentos que la pantalla está intacta. Y no podía faltar la prueba de la roca de 12 kilos sobre el teléfono. ¡Vamos allá! Colocamos el teléfono aquí y la roca de 12 kilos vamos a dejar caerla sobre el teléfono contra esta piedra. Vamos a hacer un sándwich de rocas con el teléfono CAT S31. Bueno, ¿estáis preparados? Vamos a dejarlo caer. Preparados. ¡Listos! ¡Ya! ¡Oh! Veamos en qué estado ha quedado. Vamos a ver. ¿Es posible que haya reventado la pantalla? Vamos a comprobarlo. Y no, para nada. La pantalla sigue igual. Voy a darle la vuelta a ver si esto hace que cambie algo. Vamos allá. Lo dejamos caer 12 kilos encima y... ¡Oh! Veamos, veamos, veamos en qué estado está. Veamos. Atentos. Fijaos que este es el rasguño que ha dejado ahora. Estoy intentando quitar ahora la lámina protectora para ver si la pantalla ha reventado o solo ha sido la lámina. Vamos a ver. La estoy retirando poco a poco y veamos en qué estado se encuentra la pantalla. Atentos a esto. La pantalla está completamente intacta a excepción de los arañazos producidos por el cúter profesional. De hecho, son prácticamente imperceptibles. Vamos a poner un vídeo ahora a ver si se escucha bien. Se escucha bien, aunque es cierto que el volumen ha bajado un poquito debido a que toda la suciedad ha tapado el orificio de los altavoces. Y muchos me decís, pero haz las pruebas sin el protector. Os digo que estos protectores vienen de serie. Pero, pero, como muchos decís que haga las pruebas sin protectores, vamos a hacer ahora una prueba sin protector a ver qué ocurre. Vamos allá. Destorrillador y vamos a dejarlo caer sobre la pantalla a una altura aproximada de medio metro. ¿Estáis listos? Vamos allá. ¡Oh! Atentos a lo que acaba de ocurrir. Vamos a pasar a esta pantalla donde lo vais a ver muchísimo mejor. Incluso vamos a quitar la imagen. Y atentos a cómo ha quedado la pantalla. Ahora lo que podéis comprobar es la importancia de la lámina protectora. Fijaos que cuando la lámina protectora estaba puesta, ha soportado todo tipo de impactos. Absolutamente todos los ha absorbido con mayor o menor éxito. Pero en ningún caso se había roto la pantalla. Y ahora, con un leve golpecito del destornillador grande, la pantalla ha cascado por completo. Aún así, el teléfono sigue funcionando. Y la verdad es que no sé vosotros, pero a mí me apetece mucho probar la resistencia de este teléfono con la pantalla cascada. Así que vamos a activarlo. Pongo un vídeo en reproducción y vamos a hacerlo pasar por el polvo, por las rocas y por el agua. A ver si también lo resiste con la pantalla cascada. Un poquito de polvo, suficiente. Veamos en qué situación está. ¡Wow! A ver. Sigue funcionando perfectamente como estáis viendo. Vamos a pasarlo ahora por las rocas. ¡Vamos, madre mía! ¡Lo ha reventado! Batidora de rocas. Y adentro, con el vídeo reproduciéndose. Veamos qué ocurre ahora. Esto no va a acabar bien seguro. Pero ahora estáis comprobando la importancia de la lámina y cuánto resiste un teléfono en cada una de las situaciones. Con lámina y sin lámina. Y después de varios impactos sin la lámina, estamos comprobando que todavía el teléfono funciona perfectamente. Así que a continuación vamos a pasarlo por agua. Aquí tenemos el recipiente con agua, vídeo reproduciéndose y dentro del agua. ¡Ahí va! Se aprecian burbujas de momento o no. ¡Esto es increíble! Y vamos a ver cuánto resiste con la pantalla rota del teléfono sin protección. Hay piedras también dentro golpeando la pantalla. Y vamos a ver si sigue funcionando o no después de todo esto. Veamos. A ver, a ver. A ver, sale con la pantalla apagada. ¡No, no, no, no! ¡Atentos! Atentos a esto. Está encendido. Y sigue funcionando. Creo que sigue funcionando. ¡Ahí lo tenéis! ¡Ahí lo tenéis! O sea, increíble. Pantalla completamente rota. Y sigue funcionando perfectamente. Voy a hacerme una foto con el teléfono en este estado y la vemos a continuación. Vale, creo que ha quedado bastante bien y que después de todo roto y lleno de polvo y de agua, el resultado es bastante bueno. Pues ahora ya sabéis que este teléfono resiste tanto como prometen. ¿Queréis que hagamos más pruebas con otros teléfonos o aparatos? ¡Nos vemos en el próximo programa! ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.